Bien, la verdad que bien, yo creo que fue un partido bueno, la verdad muy dinámico, que nos va a servir a los dos equipos para iniciar el torneo. Ya cumplimos 15 días de pretemporada, la verdad que el equipo lo hizo con una intensidad muy buena para el inicio de temporada, que va a ser muy difícil, sobre todo en la problemática de la esencia, así que el equipo tiene que estar al 100 para conseguir cuantos implementos. Y sobre todo ya sabemos la capacidad de Mancilla y la gente que ha integrado al equipo, yo creo que es gente que ya tiene un peso importante en el fútbol mexicano, así que nos va a ser de mucha ayuda para conseguir las metas.